No tenemos que estar revisando detallitos por detallitos Por eso yo vine el otro día y me quedé el desicio Ya le dije vamos a ir para analizar bien todo el mundo Para poder meterme a buscar para ir a comprar Oye hace falta que te metes y actualices la otra página Ya ya voy a meterme ahora en eso Me voy a sentar con calma y lo voy a hacer Claro claro Se puede comprar ahí también Se viene aquí y se compra ahí en esa página No, si yo veo algo Te lo mando Oye mira este carro Ya después que tu sepas Cuando yo sepa más o menos Que carro es el que más tu te identifica con él Cuando yo vea una ganga O podemos hacer un grupo Que el que vea algo Porque tu veas algo que a mi no me gusta Claro claro Porque yo no me pongo en eso Porque a mi no me gustan mucho las cosas mecánicas Entonces tu entras acá para aquí Y ya puedes cotizar Y ya puedes cotizar No 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 Gracias.